Es como cuando... ¿Dices está bonito? Es como cuando se compra su... Chicos, estoy más que seguro Puedo llegar a apostar plata A que Gappa todavía no activó el Windows Yo sabía que Gappa no activó el Windows Si, no, es que Gappa nunca activó el Windows Pero ¿sabes qué, Duz? Algo que me gustó mucho es que La laptop que vi ayer Ya tiene Windows activado ¡Carajo, carajo! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Shh! 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 Quiero apuntar públicamente a Kariq Sí, a Nick, por favor, por favor, por favor Atentos, atentos Kariqs y Gappa están usando el mismo vestido Atentos, atentos, atentos Yo ayer me conecto tarde Hablar con los chicos Están jugando sus cosas Y viene Kariqs y me dice Gappa, adivina qué Adivina qué, Gappa Me compré una laptop Para esto yo le había hablado a los chicos Hace tiempo que pues me compré una laptop Para seguir trabajando fuera Porque yo viajo mucho y todo lo demás Entonces, eh... Como que a él le metí el bichito a alguno de los chicos Y ellos estaban como que ¡Oh, hoy! Voy a ver si también me la compro Y justo ayer Kariqs me habla y me dice Gappa, me compré una laptop Porque, bueno, sí Me metí ese bichito Y también quiero, eh... Probar como que trabajar en otros ambientes Y le dije ¡Qué genial, Kariqs! Eh... ¿Qué laptop te compraste? Y agarra y me dice Ah, mira, ahorita te paso el modelo Y viene Viene todo tranqui, todo tranqui Y dice ¡Acá está! Me pasa el modelo Yo entro, sí Su banco de México Todas sus cosas de magnate de mierda Y esas cosas Y lo comienzo a leer Y digo ¡Ajá! ¡Ajá! Y él me comienza a hablar No, sí Que quería la laptop Para trabajar en otros lugares Así Y yo le digo Kariqs ¿Kariqs? ¿Es una Acer Nitro 5? Me dice ¡Sí! Con una RTX 3050 Y... ¡Sí! Con una i5 de doceava ¡Sí! Le dije Kariqs ¿Te compraste mi misma laptop? Y me dijo ¡No! Y le pasé la foto Y le dije Kariqs Es mi misma laptop Y ustedes saben Que yo soy única y especial Weón Si no soy única y especial No me siento bien con mi persona Cambié mi personaje Y le hice una colita de caballo Y le cambié toda la ropa Porque estos cojudos Solo usaban una sudadera Y cabello genérico de anime Weón ¡Ay! Ni flan de a dos salía tan bien Este cojudo Se compró Mi misma Versión De laptop Y aparte tiene mi mismo micro Es como que si me hubiera enterado Es como si me hubiera enterado Que estamos usando el mismo vestido En la fiesta de promoción Así de cagado me sentí Ayer me sentí devastado Estaba a punto de fundar a Kariqs Y hacerle un hilo de Cuatro Cuatro mil párrafos En Twitter Pero estaba muy cansado Y no le iba a hacer No sé en el meme De tú y yo somos hermanos Pero más cercanos Bueno, el día de ayer Se hizo canon Y fue muy, muy chistoso Gappa es como campanita Solo que en vez de Si no creen en él se muere Si deja de ser Unico y diferente Gappa se muere ¡Oh, hermano! ¡Qué puto cáncer Para comprarte mi misma laptop, weón! ¡No te la misma laptop! Tiene la Mitro 5 Aster, weón Y tiene la Hyper Y aquí el logo me va a comp... Me va a copiar, weón El papel higiénico Que uso en el baño Gappa, Gappa Tenemos la misma figura de Eggman ¡Ah, en verdad, weón! ¡Qué asco! ¡La compramos al mismo tiempo! ¡La compramos juntos! ¿Estás seguro que no son siameses separados? Voy a hacer un video Carix me copia todo lo que hago, weón ¡Ya, basura! ¡Ah, Dios santo! Mi planeado me saldría también ¡Qué puto cáncer, weón! Cuando Gappa compra algo Carix, rápido ¡A comprar algo! Tú el Dios nos ha donado dos soles Y dice Gappa ahora ya es único y especial ¡No lo soy! Porque Carix se compró la Aster ¡Mientras tanto en la casa de Gappa! Oye, cuando Gappa se entera en la figura de Donkey Kong Que me voy a comprar ¡No, weón! En el próximo video, weón Yo soy seguro que Carix va a aparecer en pantalla Y va a tener el pelo rosado Arranca el video de Carix si se escucha tú Oye, Carix, ¿cómo está tu vista? ¿No precisarás usar lentes? ¿Sabes? Me metieron la espinita de ir a un oculista para revisar Te voy a meter una espinita por el culo Mira, Gappa se queja Pero él también pide mucho Chicos, estoy vendiendo una Acer Nitro 5 En Perú Acá les paso mi número Es el 396 627 942 Agrégueme ahí Más 51 Mándeme mensaje que estoy vendiendo mi Acer Nitro 5 Porque ya no es especial, weón Mira, Rata Liz con 95 pesos Entonces dicen, Carix ahora es el Gappa mexicano Es eso O Gappa es el Carix peruano ¿A cuánto? No sé, weón A un dólar A un dólar A un dólar Porque Carix Hoy te la compro Ya, comprado Oh, weón Ayer me sentí de la mierda Te juro que solo fui a hablar Y luego Carix me dijo esa pendejada Y me destrozó internamente ¿Qué es broma? Pero es verdad, weón Muchachos Chat Ustedes no tienen idea, Gappa La necesidad de ser único detergente que tiene Jamás había conocido a una persona que Pero ustedes porque no lo escucharon ayer cuando explotó Pran y yo estábamos cagados de risa ¿Sabes qué fue tan gracioso? Les juro Chat Que ni planeado me sale tan bien Porque se lo explotó Explotó como la chica que va al baile de secundaria Y descubre que la tipa popular de la clase va con el mismo vestido Literal O sea, ella es la tipa popular de la clase Y descubre que la nerd del salón Va con el mismo vestido que ella Eso significa que Carix hará dos extendibles de Balan Bueno, es un directo de Balan bailando Sí, weón Así que Ok, te tengo que hacer actualizar el miembro por cinco meses Recuerden cómo nació el Gappa Heroico Genérico es la palabra clave de esa revelación Es que ustedes no saben Pero de verdad De verdad La única razón por la cual cambié completamente mi personaje Y le hice dos versiones Es porque estos cojudos solo usaban caballos genéricos de anime Y una puta sudadera Cuando vi un dibujo En blanco y negro Yo soy un robot Yo soy un pony Sí, tú eres un caballo Tú no cuentas ¿Quiénes son los de Bascar? No voy a ¿Quiénes son los de Bascar? Los de Bascar Se vas a ir en conversación Empezás a tirar acusaciones al aire Pero acá hay un robot y un pony Como que Medio Medio decídete hermano Que es genérico Y que no es genérico Si lo vas a contar Señor sudadera Con las manos en los bolsillos A la mierda hermano Mejor hablar De mi parte de abajo Exacto No existe Solo soy un puto torso Nunca olvidar cuando hicieron un fanart de boceto Y había como cuatro personas Que eran lo mismo Cucero Que puto cáncer Y Frank cuando se saca el gorro Seguramente también es así Así que muchachos Si alguna vez quieran hacerme cambiar de personaje Hagan un igualito al mío Y te juro que Al tiro contacto con 20.000 de mis artistas hermano Hagan un dibujo de Gappa y Karex Con el mismo vestido No por favor weón Al menos que yo uso un vestido diferente Eso me duele Hagan un dibujo Y que Gappa esté explotando de ira Y yo feliz Porque el vestido va a quedar más bonito a mí Sí porque igual me va a quedar más bonito el vestido Y Karex feliz con brillitos en la cara Scott Bellman Vamos a ignorar el comentario El último comentario de Karex ¿Qué dijo? Encima me va a quedar más bonito a mí Como Scott Bellman ha dado 1.100 pesitos chileno Y dice Gappa y de cooler Gappa Gappa y el culiador Gappa Y es un Karex con lentes Pregunta Karex ¿Alguna vez ya teniste el pelo de color? No ¿No has considerado tener unos lentes a lo Gurren Lagan? ¿Sabes? Cuando vimos Gurren Lagan Me gustó tanto el anime Que... ¡Para sí Karex! Ya vende Rappi Huevo Si tienes su mochila de Rappi Déjelo con su mochila de Rappi Pero puedo tener un tercer atuendo Gappa Gappa ¿No ves las posibilidades aquí? Le va a explotar una vina Gappa Me había olvidado completamente de este tema Y lo traen a plot Y no se preguntan ¿Por qué no activo el Windows? Ok, tengo una idea Volvamos a hablar del Windows ¡Se los dije! ¡Páquenme! Gappa, yo me iba a comprar Una laptop diferente Silencio Usurpadora Usurpadora Rompiogares Rompiogares Gata usurpadora Gata usurpadora Es así te voy a llamar ahora La usurpadora Duz, no puedo creer que Gappa y Karex De alguna forma Lograron hacer un triángulo amoroso Sin que haya una tercera persona No tengo La tercera persona Es la laptop Claro Es que Siento que hay como una discordia Entre ellos con alguien Pero no hay nadie Es increíble lo que logran estos chicos No, no Es terrible ¿Cómo una PC Separa una amistad tan bonita? Separa mis bolas, huevón Porque ahí entra la PC Y ahí entra Karex Diciendo Ay, mira Está igualito que Gappa Lo que debe ser Una torsión testicular Exacto La torsión testicular Es como Ant-Man con Thanos Pero es Karex Con las bolas de Gappa Claro Yo bailando todo chile Luego viene Karex Se encoge Entra Miano Con la PC Y se hace grande ¿Qué clase de analogía es esa? Una analogía Una bola Ay, Dios Qué feliz soy Ya chicos Solo recuerden No se compren una Acer Nitro 5 Y sean mis amigos al mismo tiempo Al contrario Voy a publicar en Twitter El modelo Para que todos en la comunidad Tengan la misma piscina ¿Sabes lo que el cojudo de Fran le dice? Ponle la misma foto De pantalla Que tiene Gappa Y chicos El Windows fue activado Incluido Pregunta Gapita ¿Dónde tenés tu plaquita De servir No voy a decir nada Toda información va a ser Negada totalmente Eh Un segundo El que El que Gracias Karex Por escucharme Obviamente Me encanta A la pared Imbértil Tengo los audífonos O sea Ya me gusta One Piece ¿No has considerado tener un póster Sobre tu cama? Oh sí La calaverita con el pito ¿Verdad? Sí Ok muchachos Karex usando profanidad No lo puedo creer Y Sebastián Andrés Ha donado 2750 pesos chilenos Y dice Ahora solo falta Karex Diga las mismas frases de Gappa Y sincronizado con él Para más placer Hermano Si yo un día Un día Si yo un día Un día ¿Cómo se llama? Recién conecté el mando Ah si me lo detecta Uy esto es muy buen mod De verdad Que ahí se pasó Imagina Ay no solo me robó las células También mis diálogos No solo me robó las células No solo me robó las células No solo me robó las células No solo me robó las células